Arracha al León, buena tarde. Hola, buenas tardes. Acaba de salir de la Comisión de Empleo del Parlamento Vasco, cuénteme qué hacía allí. Bueno, estuve invitado por el Carrequín Podemos, bueno, él fue quien pidió a este grupo la presencia y se trataba de explicar las diferencias sustanciales que hay entre las rentas condicionadas y la renta básica incondicional. Usted defiende esta última con una percepción de unos 7.500 euros anuales. ¿Por qué? Bueno, pues porque se está demostrando desde hace ya mucho tiempo y cada vez más como incluso una renta condicionada generosa como la que tenéis vosotros tiene muchas limitaciones y defendemos la renta básica incondicional precisamente porque supera bien estas limitaciones. Como está diciendo, nosotros tenemos una RGI, una renta de garantía de ingresos que usted dice que ha fracasado este sistema. Bueno, más que fracasado, que queda muy mal, es decir, una palabra tan contundente, digamos que lo que sí han mostrado las insuficiencias de esta renta de garantía de ingresos que, insisto, es muy generosa comparada con la que hay en otros sitios del Reino de España. Un dato que me ha llamado la atención es que dice que de un 9%, según las cifras, a un 50% de este presupuesto se va en costes de gestión de administración. No, no exactamente el presupuesto. Esto es diferente. Pero digamos, las rentas condicionadas necesitan control. Necesita que haya gente que controle que la persona perceptora de esta renta condicionada, de esta renta de garantía de ingresos, pues merece o cumple las condiciones y tal. Esto tiene muchos costes de gestión y de administración, que se llama. Es difícil decir exactamente cuánto, porque hay bastantes administraciones implicadas normalmente en esto. Pero en cualquier caso estamos hablando de cantidades muy grandes. ¿Cuáles son los graves condicionantes, los graves agravantes o los puntos de vista contrarios a una renta básica universal? Bueno, sobre la renta básica universal o incondicional, la pega o la cosa negativa que tiene, fundamentalmente, fundamentalmente, es lo fácil que es ridiculizarla cuando no se la conoce. Es decir, es fácil decir la gente no haría nada, mantendríamos a vagos, vendrán la gente pobre de los países pobres. Y esto es fácil, cuando la gente no conoce mucho esta propuesta, pues me parecen que son unas críticas razonables. En cambio, son críticas que cuando la gente conoce un poco más la propuesta de la renta básica, incondicional, se da cuenta que estas críticas son fáciles de responder. Está un poco de moda este tema. ¿Cuán de cerca estamos de llegar a este tipo de subsidios? Hombre, si lo supiera... Una cosa es el deseo, la otra la realidad. El deseo es que llegáramos mañana a la renta básica e incondicional. ¿Qué está de moda? Bueno, más que de moda, digamos que ha explotado en cuanto a conocimiento desde hace dos años. No hay ningún tipo de duda que la renta básica e incondicional nunca antes en la historia de la humanidad había sido tan conocida o al menos se ha hablado tanto de ella como en estos dos últimos años. Ahora, que esto se concrete en general, yo no tengo mucha esperanza, mucha. Debería tenerla, pero no la tengo con los políticos. O con buena parte de los políticos, con lo cual... Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Muy interesante, ¿eh? La entrevista y sobre todo lo que nos ha contado Daniel Raventos. Hay que decir que es la persona, ahora mismo, una de las personas que más saben, que más ha trabajado y ha publicado sobre la renta básica e incondicional, o la renta universal e incondicional. Y por eso hemos acudido a Dondel para que nos dé algunas pistas, pero hay que conocerlo.